Dirección General Memo López ¡Ay, güey! Vamos a iniciar la vez, caballeros Esta noche el que suene resuena, mamalo Le mandamos un saludo A los compañeros de trabajo Sonido caricia Sonido margata La conga Buenas noches Buenos días Bueno, pues amigos de La Habana que siguen con nosotros Disfrutando, bailando, gozando de la buena música Yo me pregunto dónde está La Habana Gritona esta noche La Habana que sigue chupando arriba la mano Y La Habana que vino soltero Algo pegadito, algo pasando Y la nena, tú sabes, pa' gozarla Vamos a iniciar Todos nos cojeron los hombres solteros Arriba la mano Bueno, pues amigos Vamos a mandar un saludo Para la gente de producción de Jotorrito En esta vuelta velada Y le vamos a echar la culpa a la gente de Estadino Borinquén La gente de Estadino Monjata Que ya nos dieron un chingo de tragos Ya estamos metiototos Le vamos a mandar un saludo En esta bonita ocasión A todos los gradoes de ellos La gente que nos está acompañando Le mandamos un saludo En esta Vámonos a velada Ecualízame la voz Ahí se escucha bonito, papos Así lo dejamos En esta bonita velada Sí, señor Para la gente que no sepa El señor Demo López Mi señor padre Es el que ecualiza el audio Y yo le pongo el sabor El sabor a la música Vamos a mandar un saludo Al mismo tiempo A la banda Que le está acompañando La gente de Huamaca Y ya está con nosotros Para la gente que ahorita Ay, se me olvida el saludo Me van a mandar un saludo Bueno, ahorita nos acordamos Bueno, pues amigos Vamos a iniciar Con todo el señor De la banda Que nos está acompañando Y de verdad Que nos da mucho gusto Que todavía tengamos Algunas personas Bueno, bailando Disfrutando la buena música Y qué les parece, señores Si empezamos a bailar A disfrutar En esta noche La presencia indiscutible Trenzamos 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 Trenzaporta Nos vemos Trenzamos 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 Ponga la perra bandera Puro pero puro Bata Puro pero puro Morir bien Vamos a bailar Que suene mamalón Que suene Que suene El que suena mamalón Bueno, llamamos con el que son C-D-X-Y-O Bueno, cabrón, manzito Bueno, se acompaña Toda la perra vida Y tu sufrir Y tu sufrir La maquina Bueno, se acompaña con el que son El famoso tejado Y su amor Amor, 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 amor La maquina Y amor, ven, que suene Que suene mamalón El poblano Todos los famosos Guatos, chicas Pero como grita Todos los guatos, y todas las chicas S-A, S-A, S-A S-A Que suene, que suene, que suene Puro S-A, padre El poblano La famosa organización Y fronteras Noventa y siete ¡Guau! Buena la banda El San Juan Pascua Que suene para chino A ver, partir, el rizo El pueblo El Juan La famosa Gaby del Carmen A chingar Gaby Del barrio del Carmen La canterada Con la cuna del Ecuador ¡Ay, berrinches! ¡Woo! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Mal famoso Kike! ¡Mal famoso Chalino! ¡Mal famosa! Con cuartitas ¡Choco, cho, 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 cartitas! La gran chica Pero que suene El desclas Y la mega verdura del caldo papa S-A, S-A, ahora si que suene El poblano, el poblano Mundo se acompaña, cuando le mandan el sonido No, y ven, todos mis cartales, todos mis cartales Viene con la mano, arriba, arriba, más arriba Muro con gato, puro, puro poblanguero, que suene El que suena, mamalo Viene la ciudad, viene el hospital nacido Viene el calle, nos conocimos Para mi te quedo, puro lunitud, puro lunitud El barrio, con la llamantera, del famoso cerrito de sabor Que suene para que la música y la silencio Viene la famosa aline, con el famoso perro El chapado, con la perro bandera Viene la famosa aline, 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 con la perro bandera Y yo, un youtuber, donde llamen a Tecatipas. Señoras y señores, en esta noche les contamos un saludo a toda la banda que se sigue esperando para mandar un saludo para los famosos gaseguapos Villalda, Villas Cala, para las otras cámaras de YouTube, para el disfuniblemente, para el famoso barrio Sonidiero que nos acompaña. Les contamos un saludo con el cariño que se merece en esta fabulosa noche con todos que están ofreciendo la gente que, bueno, pues hoy se está tomando el tiempo Y bueno, también la espera de un servidor que esté trabajando para hacer Damas y compañeros, continuamos adelante con la gente de funciones Con Torrito, en esta fabulosa pelada Dirección general, Memo López ¡Ay, güey! Las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia Si las gotas de lluvia fueran de mi chelada ¡Y la banda chacanona rima la mano! Pues que me llueva toda la semana para estar perreando Y la banda que está chupando y disfrutando su rico azulito ¡Arriba la mano! Las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia O la banda que está disfrutando y gozando su rico y delicioso pomo Como la gente de Sonido Mancata, Javier Barbosa Las gotas de lluvia, si las gotas de lluvia Si las gotas de lluvia fueran de mi chelada ¡Claras, puras, gritas o cubanas! ¡Manuelas famosas! Dulcecita ya nos acompaña ¡Nos mandamos un saludo! Perreando con la papa Perreando con la papa Y para sumar amores famosos, Changwish Le mandamos un saludo Perreando con la papa Bueno pues amigos, continuamos adelante Mandándole un saludo para la famosa gente de Terranova La banda de la Mecameca que ya nos acompaña En esta noche, bueno, pues también saludar al compañero de trabajo Mi primo, sí señor, mi primazo La gente de Sonido Caricia ¿Y Tucuba dónde está? No me digas que ya juraste porque no te la creo Ah, sí, a Tucuba, a ver, ¿dónde está Tucuba? Yo no veo Tucuba Ya, ya juraste, sí, ahorita parece que va a jurar Andamos de cabrona Andamos de cabrona Andamos de cabrona Y el fío has cambiado, ¿eh, Rodrigo? Y el fío has cambiado Y si llevo un chacado, pues sería feliz Bueno pues amigos, bueno, andamos adelante Andamos de brindando la mejor música que traemos seleccionada Para la banda que hoy está con nosotros Y bueno, pues vamos a dar el paso a la siguiente melodía que tenemos Preparada, dedicándole a esa bonita cumbia Bueno, el famoso Topo De la pulsona que por ahí anda Le mandamos un saludo, sí señor ¿Todavía sigue el Topo? ¿Ya se fue el Topo? ¿Cómo que ya se fue el Topo? No me chingues Bueno, le vamos a dedicar a esa bonita cumbia A toda la banda que tuvo Y recuerda hasta la fecha su último morro Vamos a dedicar con mucho cariño a esa bonita cumbia Para para darle un saludo Para la famosa organización de su fraternidad noventa y siete Para la famosa GAPI Que ya nos acompaña que no le gusta bailar Y toda la flota Para el famoso Martín Richard Juan Carlos Chino noventa y siete Para la gente de la flota que sigue La Gaviota Luis Richard Martín Ricardo Y toda la famosa flota, sí señor Que faltó desde San Juanito Pacúa Y lo mandamos un saludo Vamos y caballeros vamos a bailar la cumbia que nos dice El Poblador Vamos a ponerle sabor al sabor Porque después de esta melodía Viene un éxito de la gente Indiscutiblemente de Mr. Prato TV Vamos a dejar esa cumbia Para esas personas mal correspondidas Y no nos pagaron bien Y hasta la fecha seguimos recordando El último amor Vamos a bailar la gente de Omecameca Ardilla Y Viena y Suazo El último amor Vamos a bailar cabroso Escucha Baila Goza Para mi chamaco Para mi chamaco El famoso mal Oh el mal Ya nos acompaña El famoso reina la rima Ya nos acompaña El famoso mal En la rima Con una banda de crecer Para mi chamaco Para mi chamaco Para mi chamaco ¡Suscríbete al canal! 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 la minera de San Miqui vayan pa' acá vayan pa' acá el famoso Chompitas ya nos acompaña el famoso Chompitas wow como dice palpamos a piwis todos los chicos ya nos acompaña y yo que rico de sabor venga la compañía vamos a estrellar este éxito Mr. Watt Otepe ya nos acompaña la banda de Mecamecha otra banda de sonido el Branova y ahora en esta forma nos vemos el poblano wow venga la compañía vamos a buscar vamos a bailar venga la cumbia ya nos acompaña de las cámaras esto es Grupo X toda la gente del famoso Guarrión Sonitero de Pei Watt Otepe Watt Otepe toda la gente del famoso Vizermato de Pei la banda que suena que suena que suena que suena mamalón el que suena mamalón venga la cumbia venga la cumbia que sabor 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 vamos a ponerle sabor venga la cumbia vamos a gozar el sabroso que suena que suena que suena que suena que suene el poblano mira lo que bonito baila el único internacional que suena sabor 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 El Poblador El Poblador El Poblador Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! Dirección General Dirección General Memo López ¡Ay, güey! Y surfando también Bueno, mis amigos, Enesa Verada Vamos a continuar adelante Hoy con toda la gente que nos está acompañando, sí señor Hoy con la gente de producción de Scotorrito Le mandamos un saludo Bueno, mis amigos, en esta fabulosa Verada ya nos acompaña Buenos noches, buenos días Bueno, mis amigos Vamos a poner algo diferente para la banda que hoy está con nosotros, sí señor El verdad nos da mucho gusto estar trabajando Bueno, para los temas que tenemos, entre comillas, seleccionados así de rápido Para que la gente se vaya bien bailando, bien gozada Le vamos a mandar un saludo, sí señor, al mismo tiempo la gente de Sonido Caricia que nos acompaña Para saludar a los famosos Gasihuapos, para el famoso Rufo, para el famoso Coco Rojo, para el famoso Rufito, para el famoso Jarocho Para el ingeniero Nando, el ingeniero Porfi, que nos acompaña Y el DJ más mamalón de la ciudad de Puebla El famoso Sabrito, Sabureta, González, los sobrinos Salceros En esta fabulosa noche, le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Bueno, mis amigos En esta noche vamos a continuar adelante Y vamos a poner la siguiente cumbia que tenemos Lista, preparada En esta fabulosa noche de música Con los compañeros de trabajo que tenemos Bueno, pues soy invitados Para mandar el saludo Para nuestro amigo Enrico Morales Y su nena, su pequeña Michelle Le mandamos un saludo En esta noche, con la gente que nos acompaña Sí señor Vamos a poner esta cumbia Y le vamos a poner mucho sentimiento Para que vea que el poblano puede trabajar de todo un poquito En esta fabulosa hablada El poblano Vamos a chingarnos una cumbia peñonera Para que esta cumbia no la llevamos Con la gente de Sudanesa Porque con el sabor no nos vemos El sonido que suena Vamos a chingarnos una cumbia peñonera Vamos a chingarnos una cumbia peñonera ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito depredador! ¡Dale como dices! ¡Y yo! Vamos a bailar Vamos a bailar Venga chiquita Venga chiquita Venga chiquita Ahora Sabra es bonito El desarrollo de los memes El minigüe Ahora Vamos a bailar ¡Escucha la caigan Cuando el circo, una cumbia peñonera, venga al ritmo, aquí van las cumbias, de noche en el sal, vengo, sabroso, rico, esta noche, J.H.TV, mis cuerpos se envolvían, el sabor que del millo y la tambora se escapaba, legal de sus cabellos, huevo a tiempo, todas las cámaras, muchas gracias, J.H.TV, con el sal, vengo, sabroso, cumbia en veras, no verás, viene mi copa de memos, ¡Ahora! Juan Rosa Gonzalo, estrella de la mañana, Juan Rosa Gonzalo, estrella de la mañana, Juan Rosa Gonzalo, cumbia en veras, no verás, venga la cumbia, venga la famosa, tandy, y vas, Juan Rosa Gonzalo, estrella de la mañana, venga la chica de las hamburguesas, ¿de dónde está mi hamburguesa, wey? Ahorita voy por allá, ¡WOW! ¡ even! Venga ¡Venga! ¡Venga el sabroso clarinete! ¡Venga el sabroso clarinete Pete! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡A veras embajados! Echo van los llaves. Y así son las ruedas Cin, dos, cinco Venga Juana Rosa Rosa Mesa Rosa Mesa Venga, venga, venga Esa cumbia, carrusel de inspiraciones Bajo el suave parpato Venga, sonidos de prendedor Venga, sonidos de prendedor Juana Rosa, Juan Sano, Juana Rosa Juana Rosa, Juan Sano, Juana Rosa Sabroso, bonito Ahora, mi compadre Javi Vénganse para acá Vénganse para acá Que se venga el Javi Me voy a agitar Venga, chiquitza Venga, chiquitza Venga, chiquitza Ahora Esta noche Erick La Voz El talento de Guamanta de Azcala Ruygo Venga, chiquitza Ahora El sabor de los huevos Sorino Manhattan El mini hueva Que salva Ahora Tiene mi compadre Sorino Manhattan Ruygo Esta noche Esta noche Para Cruz Velázquez Para Juan del Junio El sabor más cerrado Pequeño Ruiz Hasta San Francisco Juana Rosa Juana Rosa, Manzano Estrella de la Oye, que bonito Sabrosa cumbi de Colombia Sa, 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 sale Mi chica se merece Hermosa chiquitza Hermosa chiquitza Hermosa chiquitza Hermosa chiquitza Hermosa chiquitza Lupita Mi primo el guillo A guillo Dan un beso a tu primo guillo Juana Rosa Juana Rosa Juana Cruz Velázquez La voz del Junior Sabó Montsebrán Soto Quíos Viz San Francisco Y la cumbia Carrocer La vida sí señor Siempre contigo Ahora Mi chico Apocalipsis Otra mi chico Mi cuervito Con su magia Hace más de 16 años Un cambiecino margosa Pescadores Mi compañero Charpes Paco de Orbanía El papas son loco Forero La chica se merece Vengase primo Vengase primo Muy cansada Seguirán A los chingues Ese güey ya fue Palomas de su fe Y aquí tiene vela En el entierro Guana Rosa Manzano Y bien vela Vengas vamos a una Guana Guana Rosa Guana Rosa Manzano Verana Guana Rosa El depredador El internacional El depredador Bien que suena Bien mamalo El poblano Último cachito Para Camilo Barbosa Vengas El poblano Vengas Sanzada Sanzada Siguirrante Sudorosa Las palomas Oye que suena bonito Siguirrante Siguirrante No manches Rosa Manzano Un bien Perdón 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 El caballero de la salsa El caballero mayor El caballero mayor Mi hermoso Mi hermosa Lupita Mi tocayo Camiercito Mi compañero de Charpes ¿Cómo nos queda Charpes? ¡Oye! ¡Ya se va! Gracias Guillo No pide el piso como nosotros Acuérdense que nos vamos Y nada nos llevamos ¡Sepa humildad! ¡Sepa humildad! ¡Va mis lapineros! ¡De San Riqui! ¡Ahora! ¡Vamos a ganar! Fíjense señores Que bonito Una persona Que tiene un equipo Al mismo tiempo Magnífico Grande Y si toma el tiempo De estar con la banda Estar tomando Bebiendo Y al mismo tiempo Escucharlo Y como lo dice La humildad Siempre por delante Le mandamos un saludo A la gente De Sonido Manhattan En esa velada A mi primo Le mandamos un saludote Mi primazo Le mandamos un saludo No vaya a ser Que en la próxima tocada Me baja el lineal Porque no llámame Señoras y señores En esta noche Continuamos adelante Y yo le pregunto A la banda A mi papá Y a Javier Barbosa ¿A ustedes les gusta el tequila? Marina ¿A ti te gusta el tequila? A mí no me gusta Ni no ¡No! Pero una banda Que está chupando Ni no Guada 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 Ni no Guada 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 Mi no Guada Marina Guada Guada Marina Guada Ni no Guada Bueno mis amigos Le mandamos un saludo A los famosos Arlequines El Moral Le mandamos un saludo Sí señor En esta pelada Guada 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 Bueno mis amigos Le mandamos un saludo Indiscutiblemente ¿Dónde estás amor? A mí no Guada 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 Van a los famosos Indiscutibles Sí señor Guada Van a los famosos Amistad forever Para los famosos Amas al cielo Guada Les canse en paz Los famosos Amas Guada Para los famosos Tremenditos Siempre con el sabor De los vemos Guada Bueno pues amigos Ya que estamos calientitos Ya que estamos listos Y preparados En esta pelada Con la música chilana Que vamos a estar trabajando Con la gente de la ciudad En la próxima Peregrinación Zodinera Bueno Pues en esta noche ¿Qué les parece Si ahora ponemos algo De la música Que tenemos Totalmente diferente Para que la banda Se vaya bien molada Y bien gozada Con todos los géneros Que traemos Un presente Vamos a trabajar Esa cumbia Una cumbia Que nos dice Al compás De la música Indiscutiblemente En esta poblosa noche Pero todos ya No es la huepa No chines Vótanos Vamos a chingarnos Una huepa Para que diga Todos mis carnes Así bien mamón En esta noche Vamos a chingarnos Esta cumbia Con la banda Que nos acompaña Vamos a chingarnos La cumbia Que nos dice Bueno bien Bueno bien ¿Ustedes han escuchado Que se entendió la fiesta? Que nos acompañan Que nos acompañan Que nos acompañan A la entrada de mi casa Tengo una mata Vengo a la entrada Ya estamos a la raíz de final señores, gracias Van a nos poniendo un sonco sabroso Van a nos poniendo un corazón Vamos a... Vengamos que le pasan Van a nos acompañar Van a nos acompañar Van a nos acompañar Una lección que dé a perder Una lección que dé a perder No hay amor de lado a lado Me puede buscarse otro querer Si no hay amor de lado a lado Me puede buscarse otro querer Ya nos vamos, Grecia Estamos en la recta, Finda Dale, monito Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Una de Ecuador con mi primo Dale, monito, caricia No cuente, vasona, de las chicas Dale, monito Gracias, primo Sí, señor Escúchala Tiene una del Ecuador, eh La manita de limón para mi canal El famoso Quique Todos los famosos Luqui Faraoni Nacho Guardilla ¡Qué sabor! Grábale, Perroni, compadre J.8 Para echarte Esta noche Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere El loco Crazy Sí, señor Toda la organización Pitubo Caricieros de corazón ¡Qué sabor! Ajá, ajá, ajá Para mi compad, famoso Cuervo El niño Apocalipsis El niño Apocalipsis Y el famoso Cuervo Todos los inactivos de Javier Barbosa Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Mi chica CMDC Para mi hermosa Chivis Y la hermosa Jack Una lavanda de Huicón 5 siempre contigo ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Ajá Gracias mi primo ¿A poco no nos parecemos? Así con sentido Igualititos, eh J.8 La cámara que todo lo graba, que todo lo filma El único que no graba a Popa La vida me ha enseñado Una lección que le ha Casi no es No hay amor de mi hermano ¡Sí señor! Gracias Sonido Poblano Aquí nos dejamos Con mi compadre famoso Gillo ¡Sí señor! Sonido el Poblano, el sabor de los bebés ¡Qué sabor! Para el famoso Chapulín Es mi chico ¿Quién es tu? Para mi gente linda ¡Chapulín TV! ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengan con ti chévere! ¡Vengan con mi sabrosa! Sonido Galicia La ardilla panzona ¡Vengan con mi chévere! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suene! ¡El que suena, mamalón! ¡El sabor de los bebés! ¡Yo no lo tengo, yo no lo vivo y cuando pude imaginar! ¡Vengan con ti chévere! ¡Por su cariño ahora me viene a mi chévere! ¡Vengan con mi mamá señor! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Vengan con mi sabrosa! ¡Vengan con mi sabrosa! ¡Aquí anda, aquí anda! ¡No se espante! ¡Aquí anda! ¡Vengan con mi vida! ¡Y deseo! ¡Me lo suelo una alegría! ¡Miren cómo cuenta su patroncito, qué bonito! ¡Vengan con mi sabrosa! ¡Me lo suelo una alegría! ¡Y otro cariño a quien querer! ¡No que el Samu! ¡Todo por su culpa! ¡Logo me pega! ¡No! ¡Muchas gracias, señores! ¡Señoras y señores! ¡Están tomando las cumbias con Chiquichán! ¡Está bonita velada para todos los ganos sueles! ¡Bueno, pues, amigos, nos queda una melodía! ¡Y bueno, en esta noche nosotros nos pasamos a retirar! ¡Uno, la gente que nos está acompañando! ¡Sí, señor! ¡La gente que está todavía disfrutando, bailando, gozando! ¡Al mismo tiempo! ¡Bueno, estando con el sabor! ¡Nos vemos la gente de Sonido Caricia! ¡La gente de Sonido Manhattan! ¡Y bueno, los demás compañeros anteriores que ya pasaron! ¡En esta famosa velada! ¡Le mandamos un saludo! ¡Bueno, pues, a la gente que sigue disfrutando, gozando! ¡Y al mismo tiempo desenamorada! ¡Sí, señor! ¡Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella! ¡Toda la gente de Sonido Fantástico! ¡De ella, de ella no más hablo en todas mis pedas! ¡Pero cómo dice, escucha! ¡A mis compás bien hartos traigo ya! ¡Me dicen, güey, ya la tienes que superar! ¡Pero yo no puedo! ¡Para ser sinceros, yo ni quiero! ¡Mejor su recuerdo me lo bebo! ¡Los tragos me saben mejor! ¡Los llamamos, señores! Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos ven Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Bueno, pues amigos, vamos a cerrar este bonito compacto Que estamos grabando para La Habana Al mismo tiempo el youtuber La gente que nos acompaña de J.chotepe Ya es el último De por sí bien fiel al poblano, ¿verdad, Juanito? Eso, chingados, madres, algún día soy importante y famoso Siempre voy a decir, el que me hizo fue J.chotepe con sus niños ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues amigos, en esta noche le vamos a mandar un saludo a toda la banda Y con este tema, bueno, pues no les hacemos adiós y no, hasta la próxima Y de verdad gracias, cuídense mucho, se lo lavan, en esta noche, con este tema nosotros nos pasamos a retirar Para que la gente se vaya bien a la suinada, bien pincha, alocada, en esta grandiosa ocasión ¡El que suena y resuena bien, mamalón! La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar ¡Dale, bonito! ¡Dale, bonito, negro! ¡Anda, si es otro! ¡Negro, cumbia! ¡Negro, cumbia! ¡Hey! 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 ¡Y con esta cumbia nosotros nos pasamos a retirar Se cuidan mucho, se lo lavan ¡Hasta la próxima! La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar ¿Y hasta cantas? Mira cómo te dice Cuánta punto ocho te ves Y ahora sí que suene Toda la perra bandera ¿Cómo? Toda la bandera con las manos en el aire Que suene mamalón, tiene mamalón Que suene, que suene, que suene Gracias, nos vemos en la próxima ¡Ven, Gregoña! ¡Ven, Gregoña! ¡Ven el depredador! ¡Ven el muñeco! ¡Vámonos a casa! ¡Vamos a bailar y ahora! ¡Que aquí se los tiene la banda! ¡Siempre! ¡Siempre con las manos! ¡Vamos a guardar con las manos arriba! ¡Vamos a retar! ¡Ven, a la chica y chao! ¡Ahora! ¡Y que se venga el Javi también! ¡Tema tres voces! ¡El Javier Barbosa! ¡Mi compadre, el niño! ¡El mini hueva! ¡Yo quiero ver a todo mundo! ¡Todo mundo, mano arriba! ¡Todo mundo, mano arriba! ¡Ahora! ¡J.8! ¡Que se venga el Javiecito! ¡Javiecito, vente para acá! ¡Ahora! ¡Y a la chica y chao! ¡Y a la chica y chao! ¡Que venga el mini hueva! ¡Con las manos arriba! ¡Si eres el mini hueva! ¡Ahora! ¡Ya va a decir que le conviene! ¡Que se ve bonito! ¡Venga mi compadre Javi! ¡Estamos de regreso! Javier Barbosa ¡Solido de Poblando! ¡Solido de Poblando! ¡Ahora! ¡Y que suena bonito! ¡Como dice el rey! ¡Y como me enseñó mi señor padre! ¡A respetar jerarquías! ¡Con cariños al cielo! ¡Y a retumbres a Luis Potosí! ¡Valgo el camino! ¡Lo seguimos! ¡Lo impulsamos! ¡Ahora viene el bajo de naciones! ¡Mi sobrina el guiño! ¡Todos mis candales! ¡Todos mis candales! ¡Todos mis candales! ¡Con las manos en el aire! ¡Todos mis candales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno me encantaron! ¡Vien a Bolivar! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a Bolivar! 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 ¡Qué malito! ¡Qué orgullo, señor Pedro López! ¡Qué orgullo! Así como dice mi papacito Javiercito Lo traza en la sangre, hijo Nunca ni nadie Te diga que no puede Que nunca ni nadie Te diga que no eres bueno Porque la experiencia Se va marcando Se va haciendo A través de los años Gracias por Riquito Barbosa Mi Javiercito Su retoño el memo El sabor de los memos Porque la música Se trae la sangre La música Se trae las venas No se trae un equipo No trae los fierros No se trae las luces La música es para sentir Es para bregar Es para gozar Así me lo enseñaron Y así lo comparto A las nuevas generaciones Que le fue a mi guillo ¡Vamos! 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 ¡Ven a Bolivar! ¡Todas las chicas! ¡M! ¡Ven a Bolivar! ¡Todas las chicas! ¡M! ¡Ven a Bolivar! 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 Chene Miguillo, demuéstrate que es ellos chingados Gracias al único internacional Pa, 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 gracias a él y su padre Allí en el cielo Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y en tu ser Porque las personas humildes aún existen Y aunque se no lo crean En Manhattan, el depredador Piensa por todos los sueños Siguen vigente señores Venga la tuya Y que les termine bonito El famoso Venga la tuya Muchas gracias Esta noche A mi compadre Amigo A Javier Barbosa Sonido Monjata Ya no recuerdo cuando le hicimos el parito A hola Va para todos mis jugantes Iguamantín de la Bella Jota punto 8 Jota punto 8 Por siempre y para siempre Vinicuepa De puro corazón Y ahora Para triple A Esta noche Bandas Unidas Poco pero longo Borritos a veces Todos los cantos Y ahora Todos los activos callejeros Guapagüepa Todos los activos callejeros Guapagüepa Ahora Vamos a bailar Que suene chiquita Que suene vinicuepa Puro majadero Puro poblanero De puro corazón Y ahora Esto va Para que nos salga mi compadre Jota punto 8 Jota punto 8 Suben al fin Se va Bueno pues amigos Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Hoy con la gente Que nos sumó Acompañando Si señor De verdad Les agradecemos Definitivamente Su participación Por el Y que volvemos A dar un saludo A la gente De producción Se lo lava Nos vemos en la próxima Dios de verdad Me los bendiga El internacional El emprendedor El fantástico El poblano La gente De saliendo a la conga Y todos los compañeros Caricia Y todos Les agradece mucho Su asistencia Nos vemos en la próxima Cuídense mucho amigos Chau Chau